Porque hablás de Claudia Schiffer y también hablás de Cindy Crawford y de Naomi Campbell. Y dijiste que si tenés que elegir hoy a alguien para pasar el tiempo es con Cindy, no con Naomi, ni con Claudia. Claudia porque es alemana y Naomi porque quiere ser protagonista y siempre como que quería llamar la atención y a vos eso no te gustaba. ¿Hoy qué relación tenés con ellas? Claudia sabemos que no, pero con Cindy, con Naomi, ¿hay vínculo, hay diálogo, Instagram? Sí, sí, tengo relación y cuando, no es que nos hablamos cotidianamente, pero no sé si vamos a Milán a la Semana de la Moda, me entero que está ahí, nos hablamos, nos vemos, hemos compartido y tengo buena onda. Lo que pasa es que Naomi es muy especial. Mal llevada era. Mal llevada, especial es una forma elegante de decirlo. Mal llevada, acá cuando me acuerdo vino a las escanillas. Era brava, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota. Por favor. Te voy a contar una anécdota, eso no está en el documental, pero más o menos para que entiendas cómo era. Bueno, un día estábamos en el aeropuerto de París, había terminado la Semana de la Moda de Milán y viajamos a París. Entonces estábamos con Naomi, las dos recién llegaditas a París, esperando que vengan nuestras valijas. Y entonces, obviamente, mientras estábamos ahí esperando, la gente miraba, estaba ella y yo parada. La gente que hace, mira, yo por mi personalidad sonrío y saludo, tiro besitos. Naomi se agarró contra uno que estaba del otro lado de la cinta mirándola y le decía, ¿qué miras? ¿Qué miras? ¡Miré más! ¡Vaya acá! ¿Va a llevar a él y gravilla? ¡Claro, cuchillera! Acá los peluqueros le tenían pavor. Me acuerdo cuando vino a las escandinavas. ¿Te acuerdas el primer desfile que se hizo en las escandinavas de Facultad de Derecho? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, porque bueno, ella vino dos veces. Una vez fue todo fantástico y otra vez fue todo tremendo. Que la fueron a buscar a Munda del Este, ¿no? Yo no iba con esa personalidad, ¿entendés? Yo la miraba y le decía, pero te pido por favor... ¡Cálmate, gata, vergüenza! ¿Qué va a mirar? ¿El tipo te está mirando a vos? ¿Cómo no va a mirar? Valeria, recién hablabas de la mirada ajena y a mí lo que lo resaltamos hace unos días, hablamos de tu biopic, lo que te admiro y respeto es que hayas siempre sostenido y mantenido tu belleza. O sea, nunca fuiste una persona que se salió de sus cánones queriendo ser otra persona. Hablo del tema concretamente de las lolas, ¿no? Cuando el mundo siempre pide como más, que lola, que cola, que esto, que lo otro. Siempre vimos ir creciendo a la misma Valeria Massa. Por supuesto, harás tus cosas, te cuidarás de mil maneras, pero digo, respetando la base de tu belleza, eso, ¿cómo pudiste lograrlo? Bueno, te agradezco. La verdad es que nunca tuve, por ejemplo, la moda, nunca me... Si bien era muy exigente con respecto a las medidas y a entrar dentro del vestido y todo eso, si bien era muy exigente en ese sentido, nunca me pidieron que tenga, no sé, como más lolas y todo al contrario. Y yo la verdad es que nunca tuve la necesidad y tampoco tenía otra cosa que vos decís, bueno, quiero realmente cambiar o no sé qué. La verdad es que a mí no me fue difícil, digamos, como mantenerme y no perder el norte, digamos, porque yo aprendí a defenderme justamente de la mirada ajena, como me hacía como más fuerte el defenderme diciendo, bueno, esto es lo que soy, si te gusta, bien, y si no, también, ¿entendés? Entonces es como que, al contrario, yo no estaba buscando qué hacer para agradar, sino que estaba tratando de agradar con lo que tenía. Y si no te sirve, o sea, no me miraba, bueno, que pase el que sigue, ¿entendés? Valeria. Yo creo que eso es importante y que trato yo de remarcar, y creo que en el documental está muy bien, que la salud es el límite, no vale la pena enfermarse por entrar dentro de un vestido. Entonces, esto es un trabajo que es muy exigente porque tu herramienta de trabajo es tu físico, pero, o sea, el límite lo tenés que poner vos y no vale la pena enfermarse. Igual lo habrás visto eso. En el mundo de la moda, imagino que habrás visto cosas tremendas porque la verdad que, digo, se cuentan historias y la verdad que ves en diferentes documentales lo que atraviesan muchas chicas. Sí, en el mundo de la moda y también... En la vida, ¿no? En el mundo de la moda y también en general, en la vida. Porque después hay un montón de personas, y no lo pongo solamente en el mundo femenino, creo que hay un montón de personas a las cuales les gusta verse bien, les gusta estar bien, consumen un montón de moda y de estilo de vida y todas esas cosas. Y como dentro de todo eso hay mucho de idealismo, ¿entendés? Entonces persiguen un ideal que tal vez no es el tuyo, persiguen un ideal que por ahí es falso. Pero es que esa era la construcción... La época en que vos desfilabas, había una construcción que tenía que ver con la belleza totalmente hegemónica y las modelos eran extremadamente delgadas. ¿Cómo ves ahora el mundo de la moda que atravesó, está atravesando este cambio donde muchos diseñadores desde Valentino para abajo pusieron modelos, digo, con otro tipo de cuerpos, con otras figuras que antes era impensada en tu época? Y hoy por hoy ves en la pasarela que decís, no podés creer, pero me imagino que tiene que ver con esto, ¿no? La gente se siente más identificada también, ¿no? Sí, yo creo que, mirá, en los 90 la moda ponía, éramos extremadamente flacas, pero con curva, ¿entendés? Era una mujer como sensual y muy femenina y era como mostrar a la mujer empoderada, por eso, era con curvas, pero bueno, tenías todo eso dentro de un talle 38, 40, ¿entendés? Claro. Ahora, después de eso, en los 2000, ahí es donde empezó la onda más de, donde era como mucho para mí, mucho más flaca. La androginia. Y era como una onda más, ¿viste? Andrógena, unisex y no sé qué, y empezó como la moda apuntar para otro lado. Yo por suerte ahí empecé a hacer un poco de televisión y ya tenía un nombre, porque si yo hubiese llegado a la moda en el 2010, no hubiese trabajado nada. Claro, verdad. Es así. Sí. Y hoy, bueno, me parece que hoy el mundo ya hoy está como, ¿no? Estamos como más amplios, digamos, ¿no? Hablo a la cabeza. Y el mundo de la moda, obviamente que no se puede, claro, y el mundo de la moda no se puede quedar afuera tampoco, ¿entendés? O sea, esto de hablar de diversidad, de aceptación, de, y bueno, tenemos que aprender que, o sea, que no todos somos iguales y no todos tenemos que ser iguales, ¿entendés? Y que no hay un ideal de belleza. Cada uno es bello a su manera y a su forma. Y entonces, por eso yo digo, busquen cuál es el, 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 la mejor manera de, digamos, que podés estar vos, ¿entendés? Y también muchas veces me dicen, ay, que me quiero parecer a vos, ay, que me gustaría parecerme a vos. No busquen parecerse a nadie. Busquen la mejor versión de cada uno de ustedes, ¿entendés? Valeria y...